El disco y todo eso, y ahí empezó a tocar Plinio ya en Corea. He tocado con muchos músicos, tantos nacionales como extranjeros en el mundo del jazz. Tocar con músicos argentinos, Lorenzini, pianistas, toqué con Linares en Cali, toqué con Alex Di Roma, toqué con Armando Manrique, toqué con Olarte, pianista. En el Miramar duré nueve años tocando, y uno de los años dirigió la orquesta del grupo, el maestro Chucho Ponzón, uno de los más grandes músicos que tiene este país, sinfónico y todo eso. Al frente del Miramar, en la calle 24, 9 y 40, había un sitio que se llamaba el Freddy's Club. Entonces, yo tocaba de seis y media de la tarde a nueve y media, y de ahí pasaba al Miramar, a las diez y de la noche, en el cual tuvimos una sorpresa muy agradable. Estábamos tocando y llegó una pareja ahí al sitio. Entonces nos saludó. ¿Quién era el señor que estaba con una niña ahí? ¿Era el maestro Ademar Romero?